¡Suscríbete al canal! 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 En T como va? En T como va? Estaba a la locura En T como va? En T como va? A ver! En T como va? En T como va? ¡Ah! Si le pegué, jajaja! ¿Y la cifra? ¡Es de headshot! ¡Es de headshot! ¡Jajaja! ¿Y de headshot? ¡Jajaja! ¡I have eyes on a hostile AT soldier! ¡Just west of your close position! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Estuvo buena esa No, es que como que nadie pela el botoncito este de los motores ¡Namás yo! ¡Namás yo! Es que tú eres el portero y eres aparte el el botonero Ve, arribita hay uno ¡El calentón! ¡Jajaja! ¡Uy, maté tres! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Aquí se armaba chido la balacera ahí adentro en la base en el como bunker ese ¡Y aquí hay uno! ¡Uh! ¡Sí lo maté! ¡Y ahí la manté! ¡Namás, bro! ¡Namás, jajaja! El down! Sí, ni vi a nadie. yo nomás lo disparé Y a ver el que sale. ¡Vamos! este objetivo es nuestro objetivo ahi vas tu con los contadores ah verdad te quejabas cabrón yo creí que ibas a desesperar por allá para el túnel ok que veo pues no cállaselo si ehh yo hubiera podido matarlo tambien jeje pero no lo hiciste perdón nunca he visto el video original de ese ay cabrón salio un huevo volando de la nada ay cabrón se mato jajajajajaja y se mató que me iba persiguiendo ese evento y se mató este es el túnel que decía yo caballo donde te lo activen te va a chiquearrar que terminio que ni un paro que... que me descanso que va a ir a partir de esta planta que va a ser que es que la planta haces que haces que haces ¡Aaah! Aaaaaah Hay que ¿Qué es esto? Tiene un beacon Ahí hay gente ¡Hay gente! Quedan por el palo Por poco Sí No voy a dar la vuelta a ese ¿Esta ya? A ver. Ustedes vayan a ver. Ah, bueno. Ahí te da la bengala. Ah, está primero ahí. Sí, por donde vas ahí, Mario. No, está ahí, se ha echado al ladito de la guarda. Son dos. Son dos. Vamos a las bombarderas por ustedes. A ver, pues entre los dos, el machetaje. Vale, se mete la bengala, eh. Un pod flare assistance. ¿Les queda uno? Yo les queda uno. Se puso chido eso. Ajá. Quise tirar la granada, rebotarla en el pilar, pero ya no tenía granada, se la tiró al caballo. Quería hacer ahí, la de fantasía. Aguas aquí. Es de nosotros. Venían tres ahí. Hay uno ahí abajo, como que se metió. A ver, déjame, llego por atrás. A ver, aquí está tirando granadas. Ahí debe estar, eh. Sí. Ahí lo dejé con 17%. Hay que ver en la skinista, luego entrando a la izquierda. Este mero. Se murió. Ya cayó. Chiquipos, batatas por las ventanas. Sí. Ahora sí fue su arte. Pobre vato. Ni le dieron chance. Ahora, ahora, ahora. Hay gente aquí. Sí, están abajo, están abajo. Atrás. Ahí están. Eso significa que... Vas a activar. Jajajaja. Mira que habían para quedarse así justo la cuchilla. Y activamos esa pendejada. Así lo mataste ya. Sí. Bueno, muestra el equipo. Uy. We are losing objective Charlie. What knows? Sí, amado. Oye, no mames que estoy atrapando en tren. ¿Qué? Ya me... De cliché ya. Entre el tren, el mapa y el suelo. Y graba, graba, graba. Guau! Guau. 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 Vista mi monillo, parece que está ahí. Giants shadow no es de... ¿Sí es vanilla? Sí. Nadazo ba de atendente para él. Nadando. ¿Y qué les ganamos? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Uno se murió. Guau. Guau. La bala fría. Casi me terminé, pero Uy, güey, me aventé eso Así Noy A ver, visión Visión 4 habilidad